Y que pasa chavales, bienvenidos a otro video del canal de Minicon Y bueno chicos, como veréis es otro video del Vete de Battles, Arenas Vamos a echar un Arenas Perdonad, estoy bastante malo Y Toso y Tomoko, o sea y hago así Perdonad chavales R3 Speed Si, porque más no me voy a jugar O sea, voy a echar un R3 Speed A ver que tal se me da Esto es, creo, o sea creo que Te salen las mismas que a él y que Puedes enviar los globos una ronda antes Es decir, al principio Ya voy a enviar globos rojos A la ronda 1 Bueno, vamos a ver Que tal se da SuperMath15 Me gusta, me gusta Me gusta el Boomerang sobre todo Chavales Me gusta el Boomerang Ahí Voy a agarrar 1.300 Sí, sí, me está quitando vida Ya lo veo chavales Pero bueno No es como empiezas Sino como acabas ¿No? Y la nueva Esto ya Va a ser distinta la cosa Vamos a ver, vamos a ver Eh, porque se le meten y no Le matan Vale What the fuck Ahora Cuánto cuesta esto Cuánto cuesta esto? No sé Vale Rondas 6 Vale Voy a enviar la varillita ya Hombre Me molaría ahorrar un poco ¿No? Para hacer Para comprar algo más Digo yo Porque si no Vale Me voy a pillar el Distraction Las rositas ya puedo No, aún no Pero tío Que tengo Que tengo El El Boomerang En este tocho Tío O sea Que flipas ¿De qué me vas a matar? ¿Qué chaval? ¿Se ha gastado aquí toda la pasta? Pues es que ahora estoy por enviárselo yo Y todo O sea Mira Es que se lo voy a enviar yo Hostia Hasta las narices de él Y a ti se te van a meter crack Como Ah, pues no Mira Pues no se le meten Se le meten a mí O sea ¿Por qué se me meten, tío? O sea ¿Por qué se me meten por ahí, tío? Es que me he matado ¿Por qué se me meten por ahí? Joder Pues no me he dado cuenta, chavales Bueno He perdido Da igual Da igual No pasa nada, chavales Vamos a Vamos a echar una normal de 20 Es que yo no quiero jugarme tanto 5 Ah, voy a jugarme Play with Fire de 5 Que yo no soy tan rico como mi padre en este juego Yo sí Tengo el dinero justito Y no tengo aquí para gastar Muchísimo Me tengo que encontrar autodone este Autodone Que tiene pinta de, vamos De ser una máquina Pillamos el maguito Y el Platanal Venga El ninja está bien It's alright, man Ah, vale Lo que le envía a él Me lo envía a mí Ok Uf, pues tengo que estar Bien seguro, eh Porque Todo lo que le envía a él Se me va a enviar a mí Da igual Da igual Da igual, chavales Hay que estar a tope Y el dinero es el doble de rápido Vale, ok No, voy a esperar y me voy a hacer un maguito Voy a esperar y me voy a hacer un maguito De estos con rayo Así que tú espérate, tío No lo haces tanto Te voy a enviar unas Ahora unas rositas Yo es que no me merece la pena enviar ahora El globo Porque para que me den dos De dinero verde Prefiero que ni me den O sea Prefiero gastarme la pasta en esto Y ya voy a estar más seguro Ya está Vale, te voy a enviar cositas Ahora sí le voy a enviar las cositas Que le tenía que haber enviado Vale, ves, ahora ya Perfecto Ahora ya él y yo estamos cubiertos Porque es que el mago macho Revienta que no veas Que da gusto Lo que no sé es si he hecho el rayo de los globos Es para mí o para él también O sea, si para mí también es Eso ya no... Es lo que ya no sé Si he hecho este rayo No sé si será también para mí No creo, si no sería un poco mi mierda Bueno, seguimos haciendo dinero Verde, chicos Ya tiene dos magos él Hombre, me rentaría hacerme otro mago A mí, la verdad No me vendría de más Ahí Bueno, aquí no está mal, yo creo Vamos a esperar 1.250 O sea, 1.200 Yo creo que tengo más dinero verde que él ahora mismo Pero bueno, da igual Da absolutamente igual ¿Cuánto me dan estos? 6, vale A ver si esto ya es otra cosa Y ahora en ronda 10 voy a tirar rositas Ahora 1, 1 Cuando tenga dinero Es que las rositas Gastan el dinero muy rápido Porque valen 90 Y hombre, te dan 7,2 La verdad es que es bastante lo que te dan Pero vamos Yo creo que sí merecen la pena las rositas Oiga, tú, si tengo un platanal ¿El platanal me da el doble dinero? No, no, no Voy a hacer esto Que muchos me habéis dicho que es muy bueno y tal Pues me lo voy a poner, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay que hacer caso a los chavalillos Vosotros, en verdad Vosotros sabéis bastante, eh O sea, yo me he impresionado muchas veces Con algunas cosas que me habéis dicho A mi padre Y no sabíamos Y hemos dicho Hombre, joder, pues Menos mal que estamos Tenemos estos ahí Que nos dicen Que nos guían un poco también Porque Lo bueno de enseñar es Como dice en la canción de Tarzan Phil Collin Aprende a enseñar Enseñando aprenderás Y no, y tiene muchas razones Señor, o sea Como más se aprende Es enseñando Al fin y al cabo Vamos a ver si hago el Blondichu este Vale, ya está Con este ya tendremos que estar Bastante cubiertos El tío está un poco Un poco agobiado, ¿no? Pero bueno, es lo que hay Machete Hasta que él me tire algo Ya verás Me ha tirado algo muy tocho Voy a llegar a 1500 Y voy a parar ya un poco Perdonad por los clicks, chavales Muchos Os molesta Vale, ya está Muchos molesta Pero es que No podemos hacer tampoco nada ¿Qué queréis que hagamos? Es decir, no sé Voy a hacer el del Tornado A mí me gusta bastante El del Tornado Y este le voy a hacer El de Fuego Vale, Ronda 19 ¿A qué ronda se envía Alcebrine 22 ¿Me suena? A 20, 20 Y algo Aquí está el azul Pero si no lo voy a enviar Es una mierda Es que estoy por ahorrar Y hacer los monitos Super monos Sí, voy a hacerlo Voy a hacerlo, chavales No sé si será buena idea Pero bueno Ah, lleva un super mono Todo el tío Uff, como lo ponga Tocho Va a ser difícil, eh Ganarle Uff, estoy por enviarle ya cosas Venga, como lo envía a mí también Se me había olvidado Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete, ocho Ocho Nueve El juego ya tiene un Buah Ya ha perdido Pero vamos Nueve y diez He perdido Pero vamos, chavales O sea, ya O sea, he perdido Seguro, cien por ciento Iba a hacer otro ahí Uff Joder Hago la leche Merche Tenía que haber cogido yo también Los super monos Troncos Me he olvidado totalmente Me he olvidado totalmente Chavales Ay, Dios Tengo que pensar más las cosas Es que no sabía muy bien No sabía muy bien Lo que era este modo Es decir Sabía que era No, la verdad que no No sabía lo que era No me voy a poner aquí de flipable Que no tenía ni idea Del maldito modo este Que le eches Voy a llegar a dos mil De dinero verde Uno más Ah, pero es que no hay de uno Uy, ahora más las puedo hacer aquí Un Que va Que va Voy a esperar ocho mil Pues el tío está bastante tocho ya Está bastante difícil de matar el chaval Pero bueno Voy a hacerme los super monitos Ya está Vale, ahora ya no me preocupo tanto Voy a empezar a hacer otra vez Magos Los magos Y los ninjas Que muchos me decíais que eran muy buenos y tal Me los voy a poner Aquí cabe Si cabe Joder Que rico Que rico papi Definitivamente No te salgo de mi mente Voy a hacer más dinero verde Ahora que estamos O sea Ya tengo un poco defendido esto Aunque el tío ya tiene super robo Buah, el tío está muy defendido A este no le gano ni de coña A ver si le envío Dos mil millones de verdes Pues puede que le gane Pero Pero vamos No le voy a enviar eso Porque valen nueve mil Y Ya solo enviar uno Me va a costar El tío está muy Muy potente El capullo O sea Me tendría que haber comprado los super monos Yo también Tronco Se me ha olvidado totalmente Voy a hacer las negras Que me dan más pasta Mira como se lo funde él Mira lo que tardo yo Voy a hacer tres ultis Para tenerlas ya siempre cargadas Voy a hacer mazo De magos Estáis poniendo Y los magos No sé por qué Si ahí creo que ni llega a los magos Los pone por postureo Ya yo creo Por puro postureo Los pone ya Porque si no No me lo explico Porque ahí yo creo que los magos Ni dan O sea ahí arriba Hombre puede que den ¿Sabes? Pero muy poco No sé tío Porque los pone todo ahí A ver A ver A ver 3.900 A ver a 4.000 Voy a llegar justo a 4.000 Vale 4.000 Me gusta siempre llegar justito ¿Ya está un templo? Ah claro vale Por eso Por eso Ha hecho las cositas Yo diciendo ¿Qué haces tú? ¿Por qué pone ahí las? Aquí nada ¿no? Voy a hacer la ulti Que me habéis dicho Que hace que vaya más lento No sé Lo voy a poner Por si acaso Es la 32 Ya decía yo Que se estaban metiendo muchos Vale 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 Vamos a seguir aquí un poquito Dándole cañita Nada El tío está muy potente Ya tiene 2 templos 2 templos con Buah Encima con mazo Con mazo O sea 2 templos buenos No templos de estos Ni herdecillas Ni nada 2 templos buenos O sea Son muy buenos Esos templos Es que ya no sé ni qué hacer Voy a poner Yo creo que voy a poner Hasta una cara puntita Y todo Ya solo por Por lo bonitas que son Porque no creo que haga Mucho la catapulta Pero bueno Vamos a poner una ¿Por qué no? Vamos a poner una Me ha reventado Pero mirad O sea Es que no sé por qué pone O sea Yo creo que con poner uno Vale No tiene por qué poner tantos ¿No? A lo mejor me equivoco Y si ponen más Se hace más fuerte El super templo O algo Bueno el templo No es el super templo No sé No entiendo mucho Pero bueno Pues ya lo que me queda Es hacer dinero verde Hombre a ver Yo no voy mal tampoco En plan Lo mío no está mal Pero es que Lo suyo tiene templos Ya está O sea Los templos Son los templos Y contra un templo Es muy difícil Es decir Si yo no tengo templos Él tiene 2.000 templos Él tiene 2.000 templos Estoy chavales Que con la gripe Y tal Madre mía Madre mía Es que al mí le sale Mira el templo El rango que tiene Impresionante Es impresionante El rango que tiene ese templo Madre mía Bueno lo bueno Lo bueno es que Así aprendo La lección De que Oigo Oigo Ya está Ya está Tranquilo Mira el fénix este El fénix es la leche No lo que va a hacer Es petar Lo de templos Está muy claro Yo también lo haría Si lo tuviese O sea Vamos Ni me lo pensaba Lo petaría Lo petaría Todito De templos Me encanta El mago mejorado O sea Me encanta El dibujito La leche Es demasiado bueno Es que está poniendo Muchísimos ¿Ves? Poniendo muchísimos Magos No sé Luego le preguntaré A mi padre A ver si Eso funciona mejor O algo Pero vamos No sé No creo No creo Para nada Chavales Nada Si el tío Me va a ganar Ya yo creo Mira es que estoy Por ahorrar Y jugármela Y enviarle Mazo A cepelines Verdes Voy a esperar Como 90.000 O así Y le envío 10 Que 10 Ah pero es que no salen Es que no salen A la vez Si saliesen a la vez Le reventaba Pero salen mazo tarde Salen mazo de tarde A ver 70.000 Ah oño Me salen a mi también Tú Madre mía Que no me acordaba Chavales Que no me acordaba No me acordaba Nada Si es que Ya me Me Hasta ha suicidado Nada Ya Ya está Él se la ha cargado Ya sin problemas Pero yo ni de coña Yo ni de coña Me río por no llorar Nada Nada Si es que Mira Si es que Es que Es imposible O sea Me ha Me ha Me ha ganado Pues porque Porque ha sido más listo No voy a decir aquí tonterías Porque ha sido más listo Ya está Que no Que no Casi Casi No Ya está Mira Toda la Ristraja Esta De azules Me va a entrar Y bueno Chicos A ver si pierdo Si Cero vidas Bueno chavales Pues bueno He perdido las dos Soy un poco paquete O sea No a ver Porque Esta He sido tonto Y no he cogido los monos No voy a poner excusas He perdido Porque no he cogido los monos Los super monos Porque no sabía muy bien Lo que era Y la otra Pues ¿Cuál era? Ah pues porque La verdad La verdad que no sé Porque yo me defendí bastante bien Hombre Tenía el boomerang El boomerang Que hace lo de Y he puesto un ninja también No sé Tampoco tengo Demasiada habilidad En saber que globo mandar Y demás Así que no sé Bueno chavales Aunque haya perdido las dos Espero que os haya gustado Que os haya divertido Porque yo Me he divertido Aunque haya perdido Me he divertido Chavales Como Se dice siempre Las derrotas Son el mejor aprendizaje Un saludo chavales Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!